Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Diálogo con los alumnos y profesores de audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9, Bio Bio Televisión, que nos colabora gentilmente. Vamos a hablar de un tema absolutamente novedoso, así que hay que empezar a comprender las cosas desde otra categoría. Tenemos a dos ingenieros civiles electrónicos de la Universidad de Concepción que están inventando, están creando, están pensando. Se trata del profesor Esteban Pino, director del Centro de Ingeniería para la Vida, Universidad de Concepción, y el profesor Pablo Acuebeque, docente y emprendedor en el área de Smart Fest. Ahí nos va a explicar de qué se trata. Entonces, aquí vemos dos ingenieros bastante atípicos, en el sentido que no están en el mundo, por así decirlo, de la producción, ni en el mundo de la construcción, ni en el mundo del cálculo, sino que están traspasando fronteras y se están vinculando con otras áreas. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, Esteban, ¿a qué se dedica este Centro de Ingeniería para la Vida? Y después usted, ¿qué es lo que es el Smart Fest? Y tener una conversación para que todos los que vamos a aprender, podamos quedar admirados, digamos, de lo que se nos viene en el futuro. Don Esteban. Bueno, el Centro de Ingeniería para la Vida es una iniciativa relativamente nueva de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, donde lo que se trata de hacer es aunar esfuerzos desde las distintas áreas de la facultad, de las distintas especialidades, para proveer soluciones que impacten en la calidad de vida de las personas, en todo ámbito. Entonces, queremos abarcar desde diseño urbano y transporte, vivienda, hasta dispositivos médicos para prevención, para tratamiento, para diagnóstico. Entonces, es la forma de aplicar los conocimientos que se desarrollan en la universidad, pero en cosas más concretas. Ese es nuestro objetivo. Perfecto. ¿Y usted? Bueno, también docente de Ingeniería Civil y Biomédica en la Universidad de Concepción, y ahí hemos estado trabajando los últimos años en desarrollar dispositivos que ayuden a vivir mejor a las personas. Tenemos alrededor de 8 a 10 proyectos que están trabajándose actualmente, sin embargo, el que está más avanzado es justamente el que mencionaba, que se llama SmartFest. Ese es un dispositivo de asistencia que permite a las personas que han sufrido de un infarto cerebral, que tienen una secuela motora, que caminan, tienen problemas para caminar, hay un problema que se llama el pie equino o el pie caído. Las personas, lamentablemente, después de quedarse acuelados, después de un accidente cerebrovascular, tienen problemas para caminar. Este dispositivo se coloca bajo la rodilla en la pierna, un dispositivo electrónico que va detectando cómo la persona va caminando y va a generar un pequeño impulso electrónico que hace que la persona pueda levantar nuevamente el pie. Ya no lo hace en forma voluntaria, porque lamentablemente no lo puede hacer, sino que lo hace en forma artificial. Y es un dispositivo electrónico el que lo ayuda para ello. ¿Y en qué etapa está este SmartFest? Porque debe ser útil, me imagino. Claro. Bueno, las primeras pruebas de conceptos se empezaron a desarrollar por allá por el año 2011. Se hicieron distintos prototipos, se hicieron validaciones clínicas y actualmente está yendo ya a poder entrar al mercado. Ah, perfecto. Sí, en esa etapa está. ¿Y hay experiencia en otro país al respecto? Sí, sí. Hay algunos dispositivos, principalmente en Norteamérica y Europa, en los cuales nosotros en el momento empezamos a trabajar, pero que lamentablemente son demasiado de alto costo. Y eso hace que la población en Chile, bueno, y Latinoamérica en general, no pueda acceder a este tipo de soluciones tecnológicas. Entonces ahí empezamos a trabajar en un dispositivo que fuera mucho más sencillo que utilizar a tecnologías que están en este momento disponibles en forma masiva, como por ejemplo la utilización de los celulares o tablets, para poder controlarlos. Y desarrollamos un dispositivo que es bastante más bajo en costos, ¿cierto?, de los que se pueden importar. ¿Y qué diferencia tienen con los otros? Por ejemplo, la primera gran diferencia es que este dispositivo, por ejemplo, necesita, tiene un interruptor solamente para activar y desactivar, nada más. Por lo tanto, la persona que en algunos casos también el problema no solamente está en su pierna, sino que puede estar también en su mano, pueda instalarlo y pueda encenderlo y apagar. Y no tenga que configurar absolutamente nada más en el dispositivo. Los otros dispositivos tienen un montón de perillas, interruptores y un montón de cosas. Eso hace que la usabilidad del dispositivo sea muy simple. Y lo otro es que se puede configurar a distancia, en forma inalámbrica, a través de un celular o un tablet, y eso lo hace lógicamente el especialista médico, ya sea un kinesiólogo, por ejemplo, que está trabajando con el paciente. Y lo va ajustando a los requerimientos de cada una de las personas. ¿Cómo ha sido la experiencia suya, voy a mostrarle a usted después, la experiencia suya de entrar, digamos, como ingeniero electrónico, a comprender cómo funciona la musculatura, cómo funciona la fisiología? ¿Qué ha significado para usted entrar en ese campo? Bueno, es bastante desafiante en realidad. Al momento de entrar a esto, uno lógicamente no tiene mucha información conocida, obviamente. Hay mucho estudio, mucho de empezar a prepararse, y sumamente importante sí es empezar a trabajar con profesionales de la salud. Porque uno como ingeniero puede desarrollar dispositivos que ayuden. Sin embargo, son los profesionales de salud, los especialistas, expertos, que pueden decir, mire, sabes que esto sí puede ser aplicado, esto no puede ser aplicado, o cuáles son las limitaciones que puede tener un dispositivo. Por lo tanto, en ese momento, en realidad, se abre un mundo completamente nuevo. Las personas empiezan a desarrollar dispositivos, pero tienen que estar en un equipo multidisciplinario para poder desarrollarlo. ¿Y usted, cuál sería su proyecto, el que está más avanzado en este momento? ¿En qué están? Sí, tenemos varias iniciativas, y también yo tengo que estar viendo un poco qué otras cosas están haciendo mis colegas en la facultad para tratar de impulsarlo. Bueno, en mi caso en particular, lo que hemos estado desarrollando en asociación con unos profesores del MIT, es un sistema para monitorear personas con esclerosis múltiple avanzada, por ejemplo, pero sin conectarle ningún sensor, se llama sensor no obstrusivo. Entonces, a partir de sensores en la silla o en las camas, poder detectar su estado de salud en general, sin tocarlo en el fondo. Entonces, eso hemos estado desarrollando, se puede poner en una cama, en la silla de ruedas, entonces el sistema le puede dar alertas, por ejemplo, en Estados Unidos uno de los temas era que en verano hace mucho calor y humedad, y eso afecta en mayor medida a las pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, que el sistema le dé una recomendación de que ya lleva más de 10 minutos afuera, mejor que vuelva a entrar a un lugar con aire acondicionado, o sea así. O que no ha hecho alivios de presión en la silla, entonces aumenta la probabilidad de tener escara. Entonces, que el sistema le vaya alertando, pero personalizado, según qué es lo que está haciendo él. Y no un sistema que avise así como en general, recuerden, cada dos horas hacer un alivio de presión, porque eso ya se ha visto que no funciona. Entonces, es como un cuidado personalizado. O sea, y eso significa que cada dispositivo tiene una programación especial para esa persona. Claro, va aprendiendo de los datos que está recogiendo para saber en qué estado está la persona y gracias a eso darle la recomendación. ¿Y ese proyecto en qué está en este minuto? Está en esta etapa de proyecto, mucho menos avanzado que el otro. Tenemos algunos dispositivos para la silla construido, otros para la cama, para estudios del sueño. Pero nos falta más seguir adelante, así que ahí estamos postulando proyectos. Ya. Para conseguir más financiamiento. Sí, claro. ¿Los alumnos se interesan por estos proyectos? En general, son de largo plazo, porque desde que surge una idea, hasta que ese producto va a estar disponible, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Pueden pasar unos 10 años? Claro. Sí, claro que sí. Sí, fácilmente pueden pasar 10 años. 10, 12 años, claro. Entonces, es sumamente complejo motivar a estudiantes que muchas veces uno quiere, lo que quiere es estudiar su carrera, terminar y ponerse a trabajar. Claro. Por lo tanto, son principalmente los estudiantes que más van por el área, tienen una inquietud más por el área de investigación, de desarrollo científico y que no se ven trabajando tradicionalmente, ¿cierto? Como comentaba, en los campos tradicionales de la ingeniería. Lógicamente, esos estudiantes son pocos, ¿verdad? No son muchos, es un porcentaje menor, pero que por el momento se han ido motivando, se han ido integrando a grupos de trabajo y que ya luego, cuando empiezan a ver que otros están logrando algunos resultados, algunos beneficios para la sociedad, ¿cierto? Mucho más se motivan y, por lo tanto, se integran a estos grupos de trabajo. Usted contaba que estaba vinculado a la MIT, Massachusetts Institute of Technology, y la pregunta es la siguiente, ¿cómo se financian estos proyectos? El Estado, porque, bueno, Chile tiene un porcentaje bajo de su ingreso destinado a la investigación, a esta investigación pura. ¿Cómo se financian ustedes? Bueno, en ese caso en particular, era justamente fondo del Estado, que era en un proyecto que se llama MISTI. Entonces, son dineros para hacer intercambio y colaboración entre MIT y Chile, en este caso, y gracias a esos proyectos, nos ganamos dos proyectos de esos, pero solamente financia, por ejemplo, la estadía y los pasajes para hacer workshop y cosas así. Entonces, el resto del dinero, que es para comprar equipo, comprar suministros, componentes, tiene que salir de otros proyectos de investigación. Entonces, eso es como una dificultad. ¿Y cuánta gente trabaja en este proyecto en concreto, en este proyecto? Es que ya terminó, esa etapa terminó, pero trabajamos cuatro profesores y como... Bueno, en total, es como una aposta, ¿no es cierto? Entonces, en total yo diría como unos siete estudiantes. ¿Y el caso tuyo? Sí, yo calculo, bueno, dos profesores y alrededor de cinco o seis estudiantes. Ahora, usted hablaba de siete u ocho proyectos que están ahí en carpeta. ¿Cuáles son los que vienen? Y esa pregunta también se lo voy a hacer a usted en el Centro de Ingeniería para la Vida. Claro, usted puede hablar más del centro completo, que involucra a toda la facultad, y hablar un poquito más de lo que es con proyectos de Ingeniería Biomédica. ¿El laboratorio? Sí, el laboratorio. Ahí, bueno, ya hay una prótesis mioeléctrica, es decir, un brazo, podríamos decirlo robótico, ¿cierto? Suena bastante a ciencia ficción, pero una prótesis que está diseñada completamente por nosotros en el laboratorio, que está implementada, se es imprimido en 3D, pero además también tiene toda la electrónica adentro para poder controlar los movimientos mucho más finos y poder, ¿cierto?, emular el movimiento que una persona intenta realizar. Empecemos una persona amputada y que esta persona se entrena para con los músculos remanentes que le quedan, ¿cierto?, tratar de hacer un movimiento, como que se agra los ojos, ¿cierto?, y piensa que está su mano y lo va a hacer. Y con electrónica nosotros podemos medir eso, la actividad muscular, ¿cierto?, identificar y clasificar el movimiento que la persona quiera ejecutar. Es un proyecto que ya la prótesis está construida. Y a partir de eso, o sea, a partir de la detección de los músculos que están habilitados, de la detección y estudio, ¿ustedes son capaces de generar una prótesis que responde a su estímulo? ¿Esa es un poco la idea? Exacto. Lógicamente tiene eliminantes, como todas las cosas, obviamente, ¿cierto?, pero en este momento podemos clasificar alrededor de 6 a 8 tipos de movimiento que la persona quiere ejecutar. Por lo tanto, en realidad, se coloca un socket, ¿cierto?, la prótesis, y por lo tanto la persona hace la acción que quiere, y esto lo lee, ¿cierto?, la electromiografía, y después se ejecuta el movimiento. Ese es uno de los proyectos. Ahora, pero, una pregunta, ¿estos son prótesis eléctricas, funcionan con litio, tienen un computador adosado? Claro, bueno, tiene que energizarse, y por lo tanto tiene baterías que, en este momento, las más comunes son los iones de litio. Perfecto. Y sí, tiene un sistema microcomputarizado que está puesto dentro de la prótesis. Perfecto. Entonces, ese sistema microcomputarizado lo diseñan los estudiantes completos. En este momento, esa prótesis debe ir en el cuarto diseño del sistema de control electrónico, y ahí, bueno, ahí se hace todo el cálculo, se programa todo esto para poder ir trabajando en tiempo real, para poder hacer la acción que la persona quiere ejecutar. ¿Y de qué material es la prótesis? La prótesis es de plástico, está impresa en 3D. 3D, ya está perfecto. Es una dilitante importante para este tipo de desarrollo. Y eso está en una etapa avanzada, digamos. Sí, sí, está bastante avanzado. En este momento hay cuatro prótesis construidas, dos de las cuales se hacen pruebas de laboratorio, y las otras dos están comenzando ya el proceso de buscar el usuario que pudiera empezar a trabajar con ello. Perfecto. ¿Y usted? ¿Qué otro proyecto? Sí, bueno, otra cosa que quería agregar es que esto es, o sea, está el microprocesador, ¿cierto?, y los sensores, pero todo eso detrás hay mucho más, porque, por ejemplo, se puede trabajar, como centro te va a hablar, en los mismos sensores, la parte electroquímica. Se puede, en la parte de la, al medir la electromiografía, después hay todo el análisis de los datos, redes neuronales artificiales, deep learning. O sea, hay muchas cosas que están escondidas, que necesitan distintas disciplinas de la ingeniería, y eso, por eso que yo estoy un poco a cargo de eso. Otro proyecto que estamos, que investigadores del centro están desarrollando, son, por ejemplo, un sistema que mide la contaminación ambiental para predecir el número de personas que van a llegar a la urgencia por problemas respiratorios. Ah, extraordinario. Otro sistema de... Y eso funciona, perdón la pregunta, Esteban, ¿eso funciona por datos estadísticos? Datos de estaciones de monitoreo, datos en tiempo real, digamos, pero para predecir, no sé, por dos o tres días más, cuánto va a ser. Van a haber 30 personas, 20 niños, 10 adultos. Estar preparados y cosas así, así que no, eso está súper interesante. Otro que viene del mundo de la química es esto como soporte para entregar drogas, pero en un soporte biocompatible que se va deshaciendo y va deliberando la droga de a poco. O sea, eso es para los enfermos, digamos. Claro, claro. O sistemas que tienen que ir implantados, cosas así. Claro, lógico. Otra cosa de la droga también es transmisión inalámbrica de energía para implante, para que no tengan que salir cables que crucen la piel, que es el punto de infección típico. Vamos a tratar de eliminar los cables, eso es el sistema totalmente embebido y la transmisión de la energía se hace por acoplamiento magnético. ¿Para hacer implantes de...? Un marcapaso o implantes gástricos. Ah, mire, o sea, evitar el contacto, digamos. Evitar, tener que perforar la piel, porque por ahí siempre son puntos de infección. De todas las cosas implantadas, si necesitan una alimentación, hay que sacar los cables por alguna parte. Y eso es un punto de infección segura. Entonces, se trabaja, hay mucha gente trabajando en tratar de eliminar eso. ¿Qué otra universidad tiene proyectos como este en ingeniería videomédica y en ingeniería para la vida? ¿Tienen contacto con otra universidad o esto es más bien pionero? Hay distintas universidades con distintos proyectos, pero siempre son en un área específica. Por ejemplo, la católica es muy fuerte en el procesamiento de imágenes a partir de resonancia, y modelos matemáticos del corazón y cosas así. Después, la de los paraíso tiene la otra carrera de ingeniería civil biomédica. También están haciendo desarrollo, pero más por el lado de aplicaciones para mejorar la gestión clínica. Bueno, ustedes me imagino que habrán viajado bastante, habrán ido a congresos internacionales. ¿En qué están en otras partes del mundo? Bueno, es realmente motivante ir a estos congresos porque se ve que el mundo está evolucionando muy rápido hacia el monitoreo, por ejemplo. O sea, en este momento, como decía Esteban, lo que uno quiere es anticiparse a que una persona pueda tener un problema. Entonces, en este momento, por ejemplo, se está trabajando en la instrumentación, en el monitoreo, en el lugar donde uno vive, es decir, en la casa. Por ejemplo, veíamos con Esteban hace un tiempo atrás cómo se mide la velocidad de desplazamiento de una persona en la casa. Entonces, uno puede decir, ¿qué tiene de especial medir la velocidad con la cual la persona camina? Hay algunas enfermedades y se sabe de que, por ejemplo, cuando la persona empieza a bajar su velocidad de marcha muy lentamente en el tiempo, después de dos o tres meses, hay una alta probabilidad de que sufre un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, uno podría empezar a mirarlo con una ventana de tiempo y poder empezar a ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, estar viendo la utilización de las dependencias dentro de la casa. Si la persona vive toda su vida en forma normal y va al baño y empieza en algún instante del mes a ir al baño a las 3 de la mañana todos los días, es porque algo cambió en esa persona. Y por lo tanto, ya uno puede empezar desde el lado médico a evaluar qué es lo que está pasando. Por lo tanto, el cambio de comportamiento... Estar generándose un tumor en alguna parte y ustedes se dan cuenta por sus cambios. O sea, en el fondo eso significa estar monitoreado 24-7. Y ahí está todo el tema también ético de cómo hacerlo para no traspasar la regla de la privacidad. De alguna manera, esto tiene la idea de prevenir. O sea, hay una relación entre los cambios de actitud que se pueden dar ligeramente en el tiempo respecto de lo que le está pasando a la persona. Sí, es sumamente importante eso porque en realidad el avance tecnológico es lo que en este momento está permitiendo poder monitorear a las personas en su casa, pero sin gastar tanto dinero. Y eso es una cosa sumamente importante. Bueno, el ministerio en este momento, el gobierno en este momento está tratando de armar lo que se llama el hospital digital. Entonces, en realidad lo que busca es sacar a un montón de pacientes, tal cual como se mencionaba anteriormente, y empezar a ver en las casas o en la atención primaria lo que está sucediendo con las personas antes de que lleguen ya finalmente a un hospital. Reservir el problema antes de que... O sea, si en una casa, digamos, se podría pensar el día de mañana que en una casa los niveles, los tipos de alimentación podrían definir las enfermedades futuras de las personas, por ejemplo. O sea, hay una correlación, el deporte, no, es muy interesante. O otra cosa que siempre es que uno va al baño y ahí se hace el análisis, el tiro, análisis de orina, qué sé yo, para detectar. O sea, es necesario ir a un centro, se puede poder hacer el examen. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante esta primera parte. Vamos a seguir conversando con Esteban Pino, Pablo Acuebeque, son dos ingenieros civil electrónicos de la Universidad de Concepción que nos están acompañando y iluminándonos respecto de lo que va a pasar en el futuro en materia de tecnología y vida. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente en diálogo, conversando con dos ingenieros civiles electrónicos y viendo cómo la tecnología, la ingeniería aplicada y toda su ciencia nos pueden ayudar a vivir mejor en hartos ámbitos. Hemos visto en la prensa que hay propaganda, la verdad, de robots, operaciones a través de robots. ¿En qué está eso en el pensamiento de ustedes? ¿Qué pasa en la región? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Podrá ser posible que en un tiempo más un doctor especialista en algo esté operando a un paciente desde Europa, en Chile? ¿En qué está eso? ¿Lo habrán pensado y conversado? Sí, hay algunos ensayos, digamos, pruebas que han hecho eso de operaciones remotas. Ahí lo principal es la comunicación, así con fibra. No puede haber mucho retardo porque si uno quiere sacar, se demora mucho. Pero se está pensando, por ejemplo, para hacer operaciones en la Antártica, cosas así. No tanto entre Europa y Estados Unidos o Chile porque hay profesionales, pero en lugares remotos sí sería útil. O también se ha hablado de en el espacio, cosas así. Lo que hay ahora, lo más conocido son los robots Da Vinci, que son para operación, que están controladas por un médico que está en la misma sala de operación, pero está sentado en una esquina, digamos, y el robot tiene muchos más brazos que el médico, con distintos instrumentos y él va haciendo operaciones. Y todavía está en evaluación, sí. En algunas cosas funciona mejor, en otras cosas no es tan bueno. Entonces es un tema que se está desarrollando todavía falta. ¿De qué depende eso y cómo opera en la práctica? ¿A través de un sistema computalizado? Claro. El médico tiene unos controles, dos controles, y tiene una pantalla, está como inmerso, así como un sistema, como realidad virtual, pero en realidad son cámaras que están mirando la sala de operación. Entonces, una gracia, por ejemplo, es que él puede hacer un movimiento grande y eso se traduce en un movimiento de dos milímetros en el instrumento. Entonces tiene mucha mayor precisión, pero a veces alarga innecesariamente la cirugía y eso conlleva a otros problemas. Entonces depende de para qué cosas, para cierto tipo de operaciones se ha mostrado que es beneficioso y para otro tipo de operaciones se ha demostrado que no es beneficioso, que es mejor seguir con los médicos. Pero por eso es un tema que va evolucionando y seguro que más adelante van a haber sistemas mucho mejores y también lo otro que se está viendo es que sean autónomos, que algunas cosas las hagan solos. Por ejemplo, se ha hablado de la sutura, que es el autónomo, o el corte inicial, cosas así. ¿Y cuál es el país o la universidad que hoy va en la punta en esto? Bueno, hay varios. Lo que pasa es que, bueno, depende del tipo de robot. Y robótica, esa es una de las áreas en las cuales se trabaja, pero hay otro tipo de robot que son, por ejemplo, robots de asistencia. En ese caso, los asiáticos, principalmente, japoneses, son los que van a la delantera, porque lo que buscan es generar robots que permitan ayudar a la persona, que asistan a una persona, por ejemplo, de la tercera edad, que los ayuden con los medicamentos, que les ayuden a recordar cosas, que en muchos casos también no se sientan solos. Miren también algunas variables. En ese área, por ejemplo, yo diría que los asiáticos ya en la delantera. En los otros, de operación, ya en Norteamérica, Europa, va a ser todos los que van haciendo desarrollos importantes. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Y sigue evolucionando, es rápido, así que hay que estar atentos. Sí, bastante rápido. Muy bien. Oiga, otra pregunta que les tenía preparada. ¿Cómo se vinculan ustedes con la comunidad? ¿Este es más bien un grupo cerrado de personas o tienen vínculo con la comunidad? ¿Ven las aplicaciones reales que hacen? Bueno, ese ha sido un punto que estaba al debe, digamos, en nuestra facultad. Y por eso mismo el decano decidió impulsar estos centros que estábamos conversando, el Centro de Ingeniería para la Vida, estas aplicaciones con la comunidad. Entonces, no es natural. Hay que hacer el esfuerzo consciente para vincularse con la comunidad. Pero yo creo que de a poco vamos logrando. Entonces, hacemos cosas que son de difusión para que la gente conozca qué cosas se están haciendo. También tratamos de interactuar con actores relevantes, como el Servicio de Salud, los hospitales, los ministerios. Pero como es el centro, como es nuevo, como estaba comentando, estamos en ese proceso todavía. Pero sí, o sea, no es algo que sale natural. Hay que hacer el esfuerzo consciente, digamos. Pero nos interesa mucho porque muchas veces nos queda nosotros mismos que ya hacemos la investigación, el trabajo publicado, es todo fantástico, pero ¿por qué no usar esos desarrollos que son súper interesantes para que tengan un beneficio real? Entonces, ese último paso es el que estamos tratando de iniciar. Perfecto. Sí, ahí hay un gran esfuerzo, como decía Esteban, en vincularse con distintas organizaciones. Organizaciones, por ejemplo, la Sociedad de Rehabilitación, hemos empezado a trabajar bastante con la Teletón. Y también con otros centros. O sea, por ejemplo, uno de los dispositivos se está probando en el Centro de Rehabilitación de Punta Arena, el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur. Pero también algunas cosas están en Santiago, otras aquí en distintas áreas en Concepción. Esto de Salud para la Vida uno entiende inmediato que es medicina, pero sin embargo hay otras cosas que tienen que ver con el monitoreo, por ejemplo, de las personas. Y esto va, por ejemplo, a mejorar la calidad de vida de personas que están en el trabajo. Es decir, si tenemos un monitoreo mucho más preciso de las personas que están trabajando en condiciones adversas, podemos evaluar y poder determinar si esas personas están bajo un riesgo o no. Y ahí la relación con la industria también empieza a ser sumamente útil y sumamente necesaria. Lógicamente es un cambio de paradigma porque no es lo típico que se hace normalmente y eso requiere tiempo. Requiere que la gente entienda que tampoco es una amenaza hacer todo lo que está actualmente, sino que es para tener beneficios en realidad. Incluso en los mismos lugares de trabajo se podría hacer un monitoreo, por ejemplo, evaluar y controlar mucho mejor a los choferes, a los choferes de bus, de auto, incluso que cuando las variables empiecen a cambiar de la misma persona. Normalmente los monitores de los autos tienen que ver con las variables del auto, pero el día de mañana podría ser la misma variable de la persona que se está quedando dormido, que no tiene la misma capacidad de reacción. Sí, ahí es sumamente bueno porque justamente son una de las cosas, como le comentaba, había hartos proyectos que estaban en este momento funcionando en trabajo. Y uno especialmente habla de eso. En este momento, por ejemplo, uno puede colocar un dispositivo que va en un lente o en un sombrero, y que la persona va detectando los microsueños de acuerdo a la forma en la cual la persona va inclinando la cabeza y va recuperando. Sin embargo, eso es tardío. Ya se durmió. Ya se durmió la persona. Ah, ya. Y por lo tanto hay que buscar un sistema que permita detectar mucho antes eso. Entonces ahí estamos trabajando en un dispositivo que mida algunas señales relacionadas con la electrocefalografía, es decir, la actividad del cerebro, pero en un audífono, por ejemplo, que tenga una radio la persona y vaya conversando o vaya escuchando, ¿cierto? Y eso vaya monitoreando la condición en la cual la persona está. Y detecte la alerta o el estado de sonolencia en el cual esa persona está. Y por lo tanto entrega una alarma, pero en forma mucho predictiva. Más temprano. Mucho más temprano. Y lo mismo con las fugas de gas, por ejemplo. En ese mismo tema también hemos estado con las mismas señales de electrocefalografía tratando de evaluar carga mental, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan complicada es la tarea que está realizando? Que puede ser conducir o puede ser otra tarea, que se yo, no sé, piloto de aviones, lo que sea. Y también, como decía, el análisis de gases para las personas que tienen que entrar a los pozos, hacer reparaciones y no se dan cuenta que están en un ambiente con poco oxígeno, se desmaya, después entra el otro a ayudarlo, se desmaya y así. Va a ser un accidente súper... Incluso estaba pensando respecto de los alimentos cuando vencen. Muchas veces se ponen los vencimientos mucho más adelante para prevenir algún accidente, pero si se tiene mayor finura, por así decirlo, podrían durar mucho más, lo cual también significa una hora. O sea, todo esto también reduce en ahorros de costo importante, ¿no? Claro, sí. O sea, en el futuro ahorro de costo importante. Claro, pero eso hay que convencer a las autoridades para que nos puedan financiar los proyectos. Ah, ya. Pero sí, claro. A mí, por lo menos, me tienen totalmente convencido. Ahora, las... Claro, ustedes están hablando de necesidades sociales. ¿Cómo captan las necesidades sociales? En el fondo, ¿cómo se captan? Bueno, eso también es parte de esta interacción más directa con la comunidad, porque hay que ir a buscar las necesidades y no inventarla uno en la universidad. Claro, claro. Entonces, por eso va todo amarrado esto de que queremos salir a la comunidad, tanto como para ayudar con dispositivos, con nuevas tecnologías, como también para levantar cuáles son las necesidades reales de la gente. Claro. Eso tiene que ver mucho con un diálogo directo y continuo con distintas personas, distintos actores, en distintos lugares, ya sea en la industria o en servicios de salud, en centros de atención primaria y secundaria. Claro, lógico. Y, por lo tanto, uno va viendo cuáles son los dolores que el sistema tiene y que podrían ser abarcados a partir de la tecnología, finalmente. Entonces, ahí uno empieza a buscar. Volviendo a un tema que se viene, digamos, bastante rápido, que es la ficha electrónica, que la ficha de un paciente va a estar prácticamente en todo Chile, incluso el de mañana en todo el mundo lo puede ver un médico que está afuera. ¿Cómo se va a respetar la confidencialidad de esa información? Porque ese también es un tema. Hay cosas que son muy privadas en el ámbito de la medicina que pueden quedar muy expuestas. ¿Qué han pensado? Todo tiene que estar regulado. Y en distintos países se abarca de distintas maneras, pero es parte de la regulación que se hace al promover estas fichas intercambiables. Ahora, justamente, hace un año partió el Centro de Estándares en Salud, donde nuestra universidad participa también, y la idea es definir cuáles son los estándares que existen, pero cuál vamos a adoptar nosotros como el estándar de la televisión digital o el estándar en transmisión de información de salud. Y ahí tiene que también definirse todo el tema de privacidad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley que se llama IPA, que protege toda la privacidad de los pacientes. Y entonces impide, por ejemplo, que si alguien se está atendiendo con un médico, otro médico o enfermera o lo que sea, tenga acceso a su ficha o por ir a mirar, porque si no, tiene que ser él el que da el consentimiento de quién lo atiende. Ah, ya, o sea, en el fondo la persona va a ser dueña de su ficha y él puede ver un sistema que él dé la clave para que tal persona la vea y no otra, por ejemplo. Claro, pero tampoco tiene que ser muy engorroso, por ejemplo, que tengan que dar una clave y después se le olvida o está inconsciente. Entonces él da como el permiso para que la persona, ese equipo médico lo atienda y después el equipo médico, por ejemplo, si necesita una interconsulta o algo, tiene permiso para enviar esa ficha a ese otro médico. Entonces está bien controlado y con multas y castigos, digamos, así que eso no se cumple. Entonces es cosa de incorporar esa regla, digamos, cuando se defina cuál va a ser el estándar único. Oye, ustedes, ¿cómo piensan el mundo tan tecnologizado de aquí a unos 20 años más? Porque, por ejemplo, usted dijo a la pasada de que los japoneses estaban realizando robots que acompañan a las personas. Bueno, eso se ha visto, digamos, que les conversan, etc. ¿Qué piensan que vamos a perder con todo esto? Pero, evidentemente, ganando mucho. Es complejo. Es un problema filosófico. Sí, claro, es muy filosófica. Y, claro, uno, es una cosa que uno piensa mucho. Uno es muy dado la tecnología por la formación que uno tiene. Pero también hay que ser bastante claro en decir hasta cuándo la tecnología es un aporte y no empieza a ser contraproducente. Claro. Y tiene que ver con cosas éticas. Yo creo que en este momento se está debatiendo bastante éticamente hasta dónde la tecnología entra entre las personas. Por lo tanto, la vida diaria de las personas, por ejemplo. Yo creo que van a haber cambios sustanciales en la cual la forma de la tecnología entra en este momento. Porque en este momento algún fabricante saca un dispositivo que nos permite medir cómo nosotros corremos, cómo tenemos el electrocardiograma, por ejemplo, en nuestro corazón. Y todo el mundo corre a la tienda y lo compra de inmediato porque es un desarrollo tecnológico fascinante, muy atractivo. Sin embargo, ya luego empieza a entrar, justamente lo que estaban conversando anteriormente, en información personal. Y esto puede ser mal entendido y mal utilizada, toda esa información. Por lo tanto, yo creo que todavía toda la parte regulatoria va siguiendo a todo el desarrollo tecnológico y por lo tanto se tiene que empezar a ajustar. Y ahí van a tener que empezar a establecerse límites en los cuales la tecnología puede llegar a ayudar a las personas. Lo que pasó con Google o con Facebook, que lo están súper cuestionados por el uso que le están dando a los datos, que la gente entregaba porque le hacía más fácil o más entretenido. Pero después se vio que estaban haciendo un uso... Individo. Claro, lo que yo percibo es que el conocimiento científico va a una velocidad superior a la reflexión ética y también a una velocidad superior a la legislación. Por lo tanto, quedan muchos vacíos de cosas que podrían hacerse técnicamente pero no tienen la reflexión ética y menos tienen un vacío. Entonces, cuando la sociedad plantea que en el mundo privado se puede hacer todo salvo lo que está prohibido, ahí dejan espacio bien complejo para situaciones poco éticas. Entonces, ahí hay un tema. ¿Y en qué otro ámbito ven ustedes... Bueno, esto es positivo, evidentemente, pero ¿en qué otro campo ven ustedes una amenaza? ¿Del punto de vista tecnológico? Sí, o sea, desde el punto de vista, una tecnología que sobrepasa los límites de lo ético. ¿Ustedes tienen reflexiones éticas respecto... Sí, bueno, privacidad, lo que más a mí por lo menos me preocupa. Y ahí es la labor de los investigadores, digamos, decir, no, esto no corresponde, no sigamos desarrollando. Claro, sí, bueno, la privacidad. Lo que pasa es que cuando uno entra a obtener información, ¿cierto?, de los pacientes, de las personas en general, no solamente pacientes, y esa información está disponible, en este caso en Internet, hay problemas de seguridad detrás. O sea, pueden haber un montón de legislación, un montón de definiciones éticas en las cuales la información está obteniéndose y está correcto. Sin embargo, siempre hay un acto malicioso, ¿cierto?, que puede alguien llegar y tomar esa información, robar esa información y utilizarla para malos casos. Porque una cosa es que no esté regulado y que se esté entregando la tecnología. Pero otra cosa es que cuando la información está completamente protegida, siempre va a haber un espacio donde alguien puede entrar a poder utilizar esa información. Eso se llama el hackers, ¿no? Claro. Como lo que pasó con los bancos y los números de las tarjetas de crédito. Entonces, en realidad, lo que busca esto es que tecnológicamente se vaya avanzando, pero al mismo tiempo la legislación y la sociedad vaya entendiendo lo que va sucediendo de tal manera de ir rápidamente adaptándose a esto. Eso no es fácil de conseguir. En muchos países se toma muy rápidamente, pero en países como los nuestros eso es bastante lento. Y muchas veces pasa una tecnología, se utilizó esa tecnología por 5 años, por 8 años, por 10 años, y la legislación nunca llegó y la tecnología ya cambió. Y eso es lo que se llama para nosotros los saltos tecnológicos. Es decir, hay países que nunca alcanzaron a regular ni a adoptar, ¿cierto?, una normativa respecto a una tecnología y la tecnología ya cambió, es otra. Y por lo tanto pasó, ¿cierto?, y nadie lo tomó nunca. ¿Y ustedes piensan que en el largo plazo, digamos, estas nuevas tecnologías van a ser un factor de superación de la pobreza? Es decir, ¿van a poder migrar estas tecnologías a países? Por ejemplo, esto de la detección de enfermedades. Imagínense, en países que tienen expectativas de vida muy bajas, que no se resuelven enfermedades que hoy día son bastante mejorables en Occidente, puede ser una ayuda, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que hay que buscar es cómo esa tecnología, cómo se le puede reducir los costos a tal medida que se haga masiva y que ayude. Y otro ejemplo, a propósito del salto tecnológico, en África, por ejemplo, se ha visto, porque el salto tecnológico en África fue que se saltaron los teléfonos fijos, pasaron a celulares directos, se los saltaron todos. Mira, mira, mira. Y esos celulares se están usando para mejorar el intercambio comercial entre las personas. Entonces, hay mucho de proyectos y cosas así, pero a través de la aplicación. Entonces, es todo más transparente, digamos, como fomentar el comercio, pero a una escala micro. No, se entiende excelentemente. Bueno, creo que en Chile también ha ayudado mucho a la interconexión, etc. Bueno, les tengo un regalo de poesía de un sacerdote español que vive, trabaja hace muchos años en Concepción, que ha escrito ese libro. Y quisiera agradecerles que hayan estado con nosotros. Creo que hemos aprendido mucho. Y esta es la idea de este programa, dialogar sobre todo con las personas que tienen algo importante que decirnos. Muchas gracias y escríbanos a arroba pediálogo porque nos importa mucho su opinión sobre estos temas que nos inquietan tanto y que espero que nos ayuden a tener una vida mejor. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo. Arzobispado de Concepción